¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Este momento es... Desastroso. Revivirlo es espantoso, espantoso. ¿Cuánta sangre ha derramado esta gente? No, vale, imagínate tú. Y además que la buena noticia es que yo hablé con Juan en la tarde y le quitaron los puntos. Y él, bueno, no te digo que casi que el día siguiente ya estaba ahí en la Asamblea Nacional. Un muchacho decidido. Hoy vimos también transmitiendo en vivo a este grupo de jóvenes quienes surgieron en el 2007. Muchachos, pues, de la generación de Freddy Guevara, de José Manuel Olivares. Todos esos muchachos quienes surgieron cuando el cierre de RTTB. De Stalin, de John, que lamentablemente está... De Stalin y de John. Y dieron como una rueda de prensa. Era más bien como una conversación. Se sentaron así en una especie de U. Sí. Y allí, pues, de media luna. Y entonces conversaron con la gente, con sus seguidores. Fue además muy calmada la exposición que hicieron de las razones por las cuales ellos quieren estar mañana en la calle. E invitan a los venezolanos a estar mañana en la calle. Me pareció muy pensada, muy madura la forma en la que están afrontando este día. Que podría o no ser decisivo en la historia reciente del país. Puede o no serlo. Pero estamos esperando hacer ese contacto con Juan Requesens. Porque además de haber sido agredido, ahí ya lo tenemos. La tenemos ahora. Pues, él va a estar mañana también en la primera fila volviendo a colocar el pecho por los venezolanos justo en esa movilización. Juan, no sé si nos escuchas. Los tenemos allí. Ya te estamos viendo nosotros. Si nos oyes. Es un tema de... Yo no escucho. Juan, si nos escuchas. ¿Puedo recasar ya? No, ellos me escuchan. Los que no los escucho soy yo. ¿Tú nos estás escuchando? No, no. Él sabe que nosotros lo estamos escuchando y creo que también tiene claro que nosotros estamos hablando pero que no puede escuchar. Ah, puede ser. Vamos a resolver eso. Pero eso se resuelve en costa de minutos y ya nuestro equipo está trabajando con Juan Requesens. Y si no lo llamamos por el teléfono. Exacto. Y tenemos backup. Tenemos su imagen y backup por el teléfono. Bueno, sería bueno conversar con él primero sobre los puntos que hay para la concentración. Ay, yo pregunté yo los puntos y yo pensé que ya estaba hablando de los puntos del día. No, ya se lo quitaron. Sí, ya se lo quitaron. Gracias a Dios. Pero sí los puntos de la movilización porque además... 19 puntos de concentración. ¿Cómo hacer para que no coincidan con los del oficialismo? Que además ni tú decías que hay movilización en Miraflores. Sí, ellos convocaron una concentración en el Palacio de Miraflores. Como ella dice, con esta barrera humana. Sí, por cierto que dijo que al estilo que no es un estilo venezolano. Y hay que decirlo. Así se movían los sirios comandados por Marshall Al-Assad. Así se mueve Al-Qaeda. Así se mueve Hezbollah. Los mandan a los inocentes primero para protegerse de ellos. Montaban bases en los hospitales o montaban bases en las escuelas para utilizar a los niños o a los enfermos como escudos. Horrible, horrible. Así se maneja el terrorismo internacional. Así se maneja Nicolás Maduro. Aquí escogen a ancianos y a mujeres... Bueno, ahí está metido Tarek Laisami que tiene experiencia en esa materia. Bueno, puede ser. El tema está en que tú veías debajo de ese uniforme de los milicianos y tú veías al venezolano común. Sí, chico. Mujeres en sandalias, vestidos de manera precaria, hombres bostezando seguramente de hambre, viejitos. Además con un armamento que en muchos de los casos no era moderno. No eran unos fusiles... Algunos inoperantes, solamente eran de utilería para que... Exacto, eran de utilería y además... Y mal agarrados, mal. Eran como el reflejo, la delgadez de estos milicianos en muchos de los casos. Era el reflejo del hambre que hay en Venezuela. Es que era una imagen muy triste. Si nosotros no supiéramos de los que son capaces, porque esta entrega de fusiles yo no sé de qué manera respondería este sector de la población contra sus propios hermanos a una orden en este sentido. Si no supiéramos de los que son capaces, sería hasta risible pensar que en esas condiciones de debilidad, de vulnerabilidad, podrían enfrentarse ellos como un ejército. A mí me da francamente mucha pena. A mí me da mucha pena porque además son nuestros compatriotas. Lo que le comentaba yo a usted, que vimos en las redes, que decían no son milicianos, son mil ancianos. O sea, parece un chiste, pero realmente es penoso pensar que hay señores de la tercera edad que quizá por una dieta de 200 mil bolívares, una cosa así, entonces van, se ponen el uniforme, cogen el fusil más agarrado, a lo mejor el fusil de utilería, y además están siendo utilizados de manera burda para tratar de atemorizar a alguien que está sufriendo lo mismo que están sufriendo ellos. Exactamente lo mismo. Y además la repartición de plata, de dinero a estos 60 mil motorizados es increíble. Dinero que han invertido como para comprar esas voluntades y convertirlos en serviles, ¿no? A esta horrible misión que no es otra sino agredir a sus propios compatriotas. Carla, sin querer desviarnos del tema, mientras retomamos el contacto con Juan Requesén, yo creo que es importantísimo, y lo comentábamos fuera de cámara, la visita de Luis Almagro a Lionel Fernández, pero también el comunicado de la OEA del día de hoy. Sí, el comunicado es... Absolutamente categórico. No más. Aquí, señores, hablando de las dos marchas, los dos tienen derecho a marchar, pero no queremos ni un herido más, ni un muerto más, ni un torturado, ni un detenido, ni un reprimido. O sea, todo lo que significa la coacción o el cercenar las libertades de todos los venezolanos. Lo que te da a entender eso es que la OEA, si hay algún pronunciamiento importante el día de mañana, o si hay una actitud decidida del pueblo venezolano justo a decir no más, la OEA tenemos la impresión de que va a acompañar justo esa decisión del pueblo de Venezuela, y además esa reunión con Lionel Fernández, que sabemos representa a un país que no ha respaldado estas solicitudes expresas en los informes de la OEA, podría ser una forma de él hacer el lobby necesario como para que esas naciones que todavía no han alzado su voz, en el momento de la decisión, en el momento decisivo, pues decidan si pronunciarse en el documento que seguramente de manera conjunta va a hacer pública la OEA. Y sobre todo, si ese pronunciamiento importante al que hace referencia Carla es producto de uno de los puntos que tocó la OEA, es decir, un herido más, bendito sea Dios, no se permita, muerto, un detenido, un reprimido, un torturado. Con el que solamente ocurra una cosa esa, y así lo leo yo, ya la OEA está dispuesta a hacer un pronunciamiento y a aceptar cualquier pronunciamiento que se genere como consecuencia de esta violación a la democracia, a la libertad de manifestar y al derecho humano de vivir y de estar en un país. Es muy importante que quienes nos están viendo y nos siguen a través de las redes sociales corroboren con fuentes fidedignas, con fuentes en las que confíen la información que le van a estar reproduciendo, bueno, de manera epidémica casi, a través de su mensajería de texto o a través del WhatsApp. Porque empezaron a llegar videos de militares que supuestamente se estaban pronunciando. Hay que tener mucho cuidado, porque es innecesaria la incertidumbre en un momento que ya la genera por sí mismo. Es mucho mejor estar seguros de lo que estamos informando y de lo que estamos compartiendo con los conocidos. Sobre todo si están en Venezuela, porque entonces esto, en lugar de ayudar, lo que hace es distraer. Porque quizás la gente está en la calle tranquila, protestando, y se deja amedrentar por un mensaje o cree que ya la situación se precipitó. Tenemos que ser muy cuidadosos y además también hacerle caso y poner el oído atento a los líderes políticos quienes van a estar allí justo en la calle cubriéndolo todo, además. Así es. Bueno, ya tenemos la reconexión. Ya pudimos volver a conectar con Juan Requesen. Lo tenemos en pantalla. Juan, bienvenido al programa. Es un gusto tenerte con nosotros. Hacía minutos estábamos viendo ese momento fatuo en que fuiste herido de manera cobarde, de manera casi que pudiéramos decir asesina, porque hay que darle gracias a Dios que estás viendo bien, que estás sano a pesar de lo que ocurrió. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludarlo, saludar a Carla, que es la amiga más famosa que yo tengo. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de tenerte. Bueno, amiga famosa, arranque usted. Tú eres mi amigo más valiente y más heroico. Pero, Juan, además, decir entre otras cosas que van a ser más serias que esta, te lo prometo, que casi no te reconocía cuando te hirieron, porque yo decía, ¿quién es ese flaquito que anda por ahí en la calle? Ese no puede ser Juan Requesen. Y, bueno, nada, me costó mucho reconocerte, pero, y además lamenté, así como el resto del pueblo de Venezuela, que te hayan herido de esa manera, ¿no? Pero, en principio, queríamos hablar del día de mañana, y además que tú nos ayudaras a confirmar la cantidad de rumores que hay con respecto a esa movilización, que si está el tránsito limitado, las fronteras para la capital y para el resto del país también cerradas, que supuestamente el acceso solamente es para vehículos gubernamentales o militares, y además un pronunciamiento de Nicolás Maduro que podría incluir allí, según algunos analistas, una especie de estado de excepción. ¿Para qué están preparados ustedes, ya no mañana, que sí vamos a hablar de eso, sino para esta noche? Sí, bueno, Carla, mira, lamentablemente tenemos un gobierno que está desesperado, con un gobierno que está muy asustado por la movilización de mañana, y que baja ese estado al cobardía que se le dé en la cara, además de culillo a Nicolás Maduro y a su combo, pues no le queda otro que tratar de recurrir a mayor represión y mayor violencia. Nosotros, como siempre, Carla, y te lo digo con mucha honestidad, estamos preparados para el escenario que sea. Aquí esta noche pueden haber detenciones, pueden haber más secuestros, esta noche el gobierno puede tratar de avanzar en la represión y la persecución. Maduro pudiera decretar una transición, pero la verdad, Carla, es que papel toalé con lo que haga Nicolás Maduro el día de hoy. Nosotros mañana vamos a movilizarnos, vamos a marchar, y vamos sin duda a recuperar en las calles de Venezuela el derecho que tenemos todos a movilizarnos y a protestar en paz. Mañana a mí no me queda duda que centenares de miles de venezolanos saldemos a las calles por la democracia, por la libertad, por la esperanza y por los sueños de todos nosotros. Juan, le comentaba a Carla, y lo hemos dicho desde más temprano, el gobierno siempre tiene un guión, un libreto, cuando se asusta, porque la gente en la calle definitivamente lo asusta. Y el guión es, como tú decías, esta noche pueden aparecerse en la casa de cualquiera y sacar 14 fusiles antiguos y decir, mira, con esto pensaba dar un golpe, meterse y revisar la computadora de cualquiera y decir, aquí hay un mapa que llegaba por el Fermín Toro y se metían en Miraflores, por la puerta de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Si obviamente el pueblo venezolano y nosotros que estamos haciendo este trabajo tenemos 18 años acostumbrados a ver ese guión, ustedes también, como dirigentes políticos, como dirigentes estudiantiles antes, están acostumbrados y saben lo que el gobierno puede hacer. ¿Están además de acostumbrados, preparados para reaccionar ante una eventual repetición del guión del G2 cubano? Pero es que no se trata de reaccionar, no se trata de que la mesa de unidad sale, es una agenda muy clara. Es una agenda donde nosotros, a través de la presión internacional, a través de la presión institucional y a través de la presión de calle, nosotros vamos a conquistar los objetivos que nosotros nos hemos trazado. Y esta agenda, y te lo digo con toda la humildad del mundo, esta agenda no depende de Juan Reyes Sen, esta agenda no depende de ninguno de nosotros. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de estar al frente, pero nosotros no somos imprescindibles. Yo hoy puedo estar aquí al frente de las movilizaciones junto con mis demás compañeros de lucha y mañana puedo no estar porque me metieron preso, porque cualquier cosa. Pero esto es una lucha que se emprendió y donde toda la dirigencia en unidad de todos los partidos políticos estamos claros y vamos a seguir luchando por este compromiso con nosotros. A mí lo que más seguridad y más tranquilidad me da es que esto no depende de un líder. Esto es una lucha de un colectivo, de un grupo, de una dirigencia política que está al frente de las movilizaciones y que nuestro pueblo ha decidido salir a acompañarnos porque ya estamos cansados de este gobierno, cansados de esta dictadura y sin duda más motivados a pesar de la represión y a pesar de la violencia estamos más motivados y más claros que nunca, que es en la calle como medio donde nosotros vamos a conquistar la democracia que tiene hoy el gobierno secuestrado. Bueno, en este momento aparecen en los medios venezolanos Nicolás Maduro acompañado de Tarek El Aysami y el propio Diosdado Cabello, además de la mesa de los ministros. Vamos a estar muy atentos a lo que allí podría anunciarse para que nos responda el diputado Juan Requesens. Para el día de mañana, Juan, ya lo habíamos comentado quizás o algunos habían esperado lo mismo para la toma de Caracas o para la toma de Venezuela, recordamos que algunos líderes decían que esta era la fecha, que este era el día y Nitu Pérez Osuna nos decía ahora que no sabes si esta va a ser la última marcha pero va a ser la primera del final. Hablando de las elecciones regionales, de lo que se pide con esta marcha, ¿cuál es el objetivo de esta marcha? Pedir las elecciones, si Nicolás Maduro dice que sí, que hay elecciones regionales o generales, ¿eso es lo que es suficiente para la oposición o lo que se pide con esta movilización es la salida del poder de Nicolás Maduro? Nosotros queremos que Nicolás Maduro salga del poder y que se convoquen unas elecciones por supuesto para decidir y designar un nuevo presidente. Esta movilización va por la retoma del hilo constitucional y entre algunos elementos de la retoma del hilo constitucional es la salida de Maduro del poder porque ese señor es un señor que se declaró y nosotros tenemos él en abandono del cargo. Ah, bueno, que también la aprobación de los magistrados, que incurrieron en su presión de expulsiones, la aprobación del hilo constitucional aquí. Todo lo que concluye es, Carla, en que esta dictadura debe salir del poder y aquí deben haber elecciones para decidir un nuevo presidente. Bien, un poquito, pues nosotros podremos pasar a una nueva etapa. ¿Y esto? Bien, Juan, tenemos un pequeño problema con el sonido. Igual corresponde hacer la pausa. Vamos a ir a la pausa y al regreso quisiera que retomáramos el tema de los 19 puntos que están establecidos en la ciudad capital para las concentraciones el día de mañana, todos rumbo a la Defensoría del Pueblo. Estamos leyendo en las diferentes cuentas Twitter que, por ejemplo, la entrada por Guarenas y la entrada por Occidente a través de Tazón ya están tomadas por los militares y están, pues, retrasando la entrada de quien vaya llegando a Caracas. Al regreso, amigos, continuamos nuestra conversación con el diputado Juan Requesen. Buenas noches.